Queridos amigos de Sal y el Sol, miren nada más, ¿quién nos acompaña en esta tarde aquí en las redes sociales? Luchero Pascual, ¿y cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bueno, un gustazo para mí estar aquí con vos y bueno, acompañado por toda la gente que nos está viendo por ahí. Por supuesto que poco a poco se van a ir conectando, estamos aquí platicando con él y vamos a estar un buen rato charlando. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta de vos, ¿le vamos a contestar a poco o no? Obvio, yo estoy dispuesto a contestar a cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Oye, mi querido Ruchero, ¿hace qué te gusta? ¿19 años que pasas en tu carrera más o menos, no? Sí, a los 16 años empecé en un talent show que se llama X-Factor en Italia y de ahí se me abrieron mucho las puertas para hacer lo que más me gusta. Que es actuar y cantar. Yo te diría más cantar y actuar. Cantar y actuar. Sí, sí, como que después de ese programa como que se desvió un poco el camino más para la noción, ¿no? Pero siempre como manteniendo lo de la música, siempre bien activo. Pero la verdad que yo desde siempre como que fui muy apasionado de lo que es la música, en lo que más amo, lo que más me representa y aquí estamos. Cada proyecto que has hecho ha sido un boom. O sea, no se ha quedado que digas, ay, este te fue más o menos, no, no, no. O sea, de nueve años para acá, cada proyecto que haces es realmente importante en tu carrera, ¿no? Mucha gente le ha llegado con tu trabajo. Bueno, por suerte sí, por suerte todos los proyectos que estuve haciendo desde Disney hasta ahora, el más reciente que hice una serie en Argentina, como que siempre le fue como bien. Entonces, nada, me siento muy afortunado de que, nada, el destino como que quiere que vaya para un lado positivo. ¿Cómo no? Así que, nada, creemos en el destino y estoy muy afortunado de estar en ese lugar y en este camino que estoy viviendo. Por supuesto. Y este destino te trae sin duda a lo que es la música, porque traes un nuevo proyecto. Tú te lanzas como solista, me diría. Sí, sí, repito, es lo que más esperaba hace muchísimo tiempo. Como que, así que contento de empezar este nuevo proyecto, este nuevo camino, aunque no lo es, no es tan nuevo, pero por todas las experiencias que estuve haciendo en estos últimos años, pero bueno, es todo muy nuevo, más desde las responsabilidades, todo está en mis manos, ahora soy Ruggero, no soy un personaje, estoy yo, el experto a mí mismo. Además, tú mismo compones, bueno, compusiste la de Probablemente, ¿no? Sí. Es un tema de tu autoría. Sí, probablemente es un tema de mi autoría, justamente como que para esta canción estuve colaborando con Saki y Luis Jiménez, ¿no? Para la composición y nada, cada uno le puso sus experiencias, su manera de escribir, su manera de componer y poner las melodías y todo eso. Y después yo fui para España a producir la canción con un productor increíble que me encanta, sobre todo es súper buena banda, que se llama Dabruk. Y ahí poniéndole como mi personalidad, lo que soy yo. Tu esencia. Mi esencia, muy bien, me gusta esa palabra, creo que desde hoy la voy a utilizar. Y mi esencia para mostrar de verdad quién es Ruggero en la música. Oye, Ruggero, y escogiste a la Ciudad de México como la canción para este videoclip, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, pero porque se dio así, también porque estoy trabajando con mexicanos para todo esto, entonces, nada, como que todo se dio para que México sea la base del primer videoclip. Sobre todo en el videoclip actuó Dana Paola, así que estoy muy contento de que ella haya sido parte de este primer proceso, primer clip. La verdad que ella estuvo increíble conmigo. Así que, nada, México, nada, México siempre me quiso muchísimo en todas las visitas que hice para México, para todas las ciudades de México. Y la verdad, muy afortunado y por eso estamos también aquí, porque sé que hay un cariño especial también en México. Oye, tú puedes decir, desde Soy Luna, los concertos que hicieron en el auditorio, la gente se volvió a lucar. Sí, justo. Lo abarrotaba. Bueno, justo esas experiencias en el Auditorio Nacional son cosas que nunca me voy a olvidar. Sobre todo me acuerdo de un momento en especial, como de que yo estaba cantando una canción ahí en acústico y todo. Y de repente la gente como que empezó a prender todas las luces, que era algo no preparado. Ok, ok. Sí, y nada, fue algo muy especial. Bueno, como que esta imagen siempre la tengo aquí. Oye, ¿te tocará ahora el solista? Bueno, sí, sí, obvio, muy pronto también. Ahora es el momento de las canciones, entonces de mostrar más canciones posibles. Pronto van a escuchar el segundo sencillo. Ok. Después ya vienen como más. La idea es sacar un EP con cuatro o cinco temas para que sean los temas de la gira. Porque ya fin de octubre, comienzo de noviembre, ya vamos a estar como de gira por Latinoamérica haciendo shows. Ok. Y creando como un momento lindo, una conexión linda con la gente que me quiere, con la gente que se está sumando ahora. Entonces van a ser shows muy, muy especiales. Pero shows al 100%. Por supuesto. Oye, empezabas con shows, me imagino un poquito más íntimos. Sí, esta es la idea, pero también porque yo quiero crear como una conexión bonita con la gente que va a venir al show. Ok. No quiero que me vean desde lejísimo, entonces como que van a ser lugares más lindos, obviamente van a ser lugares lindos, que sean bien, que puedan también sostener un show, porque va a ser un show de verdad, con luces, pantallas y todo. Pero va a ser algo más, yo lo puedo llamar como romántico. Eso. Buemio, ¿no? Sí, íntimo. Íntimo, por supuesto. Oye, y me imagino que si en tu carrera iniciaste dándole, no sé, cosas padres a las jovencitas, hoy todos han crecido también, ¿no? Sí, obvio, yo estoy creciendo con las personas que me siguen desde que comencé. Por supuesto. Y ellos están creciendo conmigo. Entonces sí, es como, somos un equipo. Tenemos más maduro también. Eso seguro, bueno, sí, sí, ya en estos años como que estuve creciendo mucho profesionalmente y personalmente, también como persona, así que me siento mucho más adulto y también como que esto se va a reflejar en las próximas canciones que voy a sacar, como ya esta madurez que estuve como viviendo en estos años. Oye, ¿de dónde nace o cómo te inspiraste para, probablemente? No, mira, yo te diría que cada uno le puso como lo suyo en la composición y justo como que cuando la escuchamos terminada la canción dijimos, este suena primer sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada, tiene como un alma especial que no tiene, en este caso, el segundo, el tercero, que tienen almas más especiales. A mí el segundo y el tercero me gustan aún más que probablemente, gustan muchísimo más, pero probablemente era el comienzo perfecto. Perfecto. Oye, y cuéntame otra cosa, ¿qué le dice tu público ahora? Dicen, oye, no, 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 queremos verte también en la pantalla, o sea, no ando más cantando, pero lo vas a estar combinando, me imagino. Sí, yo lo voy a estar combinando, ahora el enfoque va a estar sobre todo en la música, ya en el 2020 va a haber algo más de actuación, pero ahora concentrado al 100% en lo que es la música, porque no es solo sacar una canción y ya está, y a ver qué pasa, ¿no? Hay que concentrarnos, hacer promos, tocar por donde sea, y esto es lo más importante, obvio voy a siempre tratar de hacer las dos cosas también, porque son dos cosas que me encantan. Claro, claro, oye, y estarás también, me imagino, con tus melodías, por supuesto, pero te gustaría también enfocarte en otros ritmos musicales, ¿qué es lo que vas a tener? Obvio, ¿por qué no? Mira, yo siempre estoy acostumbrado como a escuchar todos los estilos musicales, obviamente el que más me represente es el pop, pero puede ser un pop rock urbano también, un pop rock, un pop más rock, entonces como, nada, vamos viendo lo que me va a pedir como mi corazón y mi cabeza, y a ver qué voy a sacar. Cuando tendré que sacar algo más urbano, lo sacaré porque ya lo tengo, pero todavía no es el momento, ahora es un momento de crecimiento. Hay cantantes italianos históricos que son muy queridos en nuestro país, mi querido Ruggiero, me imagino que querrás en algún momento, ¿verdad? Bueno, sí, sí, hay un montón de cantantes como muy queridos, bueno, italianos muy queridos aquí en México, y ojalá, yo ahora estoy concentrado en mi camino, y yo vivo mucho como el día, el momento, entonces, a disfrutar de esto, y pase lo que pase, yo estaré dispuesto a todo. Claro, y la gira empieza, me dices, entonces en octubre, noviembre más o menos. Sí, fin de octubre, y después noviembre, y comienzo de diciembre. ¿Fechas para México? Mira, las fechas todavía no están confirmadas, pero ya se van a enterar muy pronto en mis redes sociales, que vamos a estar como ahí anunciando todo. Así que ya muy pronto, yo creo que a mitad de agosto se van a enterar de las fechas. Perfectísimo, y por supuesto, tienes aquí un instrumento maravilloso que es tu guitarra. Vamos. Y las fans, las fans, tú ya me imagino que querrán escucharte cantar también, ¿no? Vamos, sí, hagamos algo, ¿no? A ver, un pedacito de probablemente, un poquito más como... Ok. A ver, un pedacito, ¿querés? Échale, échale, un pedacito. Lo que prometí no se quedó en palabras, no queda nada. Sé que nunca he sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Mi deseo, un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. ¿Cómo la sabes? A ver. Probablemente no vuelva a mirarte, y aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente, ay, probablemente, oh. ¡Vamos! Muy bien. Hay talento, hay talento, que lo quiero. Tenía que ser el primer sencillo, ¿eh? Sí, suena para el primer sencillo. Tenga esta alma que dices. Ya los próximos se van a enterrar de más cosas. Oye, y me encantó aparte el ritmo, porque no es una balada tradicional, o sea, tiene un ritmo pegajoso. Sí, igual, justo como, sí, es pegajoso, pero yo siempre cuando toco como esta canción acústica, como que trato de hacerla con otro estilo que es la canción. Claro. En sí, pero para darle un poquito más de ritmo. Ok. ¿Qué es lo que te da más? Sí, para darle un poquito más de ritmo. Sí, sí, sí. Oye, leía por ayer que estuviste 20 horas filmando el video aquí en el Museo de México. Sí, fue como una filmación justo como muy, muy larga, pero muy satisfactoria. Pero porque estuvimos grabando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, pero porque teníamos que sacar el videoclip, porque se grabó el 14 de junio y el 20 tenía que salir. Entonces, nada, fue una paliza. Vale la pena, ¿a poco no? Bueno, estuvo muy, muy lindo. Bien padre. Oye, me creo, Ruggero, vienes originario por supuesto de Italia, pero de Nápoles, ¿no? De la ciudad de Nápoles. Bueno, mi familia es napolitana, pero yo toda mi vida viví en Pescara, al lado del Mar Adriático, robo a la misma altura del otro lado. Ok, ok. O sea, totalmente diferente. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, la verdad que después me fui para Argentina a vivir y lo disfruté mucho y sobre todo como que Argentina también es muy parecido a Italia, como la gente en sí. Sí, entonces como que me sentí como en casa. Estaba viendo, me imagino, ahorita. Me acostumbró y yo también. Entonces, igualmente lo lindo es que cuando nos volvemos a ver, es como si no hubiese pasado ni un día. Claro, llegas y con más ganas de abrazar. Sí, 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 completamente. Oye, ¿qué es un joven como tú? Digo, no sé si iba solo, pero me imagino que sí, ¿qué es un joven como tú en casa? ¿Cocinas también? Ay, yo soy un perfecto casalingo, como se dice en italiano. Ok. Soy un amo de casa. En el sentido como que soy bueno cocinando, lavando los platos, poniendo el lavarropa, haciendo la cama. Es una pasta deliciosa que te da de salir. Obvio, papi. Obvio que sí. No, no, me gusta muchísimo cocinar y le pongo muchísimo amor a la cocina. La verdad que lo disfruto mucho. Como ves, también es una manera de desestresarme, está lindo. Por supuesto, te lo pregunto porque me imagino que a tus 16 años, que te toca estar ya trabajando, te vuelves un chavo independiente. Es que bueno, como que justo todas estas experiencias que estuve haciendo, como que fueron hermosas también porque, bueno, sí, crecí mucho más rápido de lo que tenía que crecer. Viví cosas que quizás viven personas más adultas, pero nada, de ahí fui aprendiendo y ahora la verdad que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de haber hecho parte y haber hecho este camino hermoso que me dio muchísimo. Yo quiero también saber en las redes si hay por ahí alguna preguntilla para... Hay alguna pregunta. Lo que quieran preguntarle a mi querido. Sí, todas las preguntas que tienen, pregunten. Y estamos aquí contestando. Tienes muchos fans, ¿eh? ¿Eh? Muchos fans. ¿Qué le dicen? A ver, vamos. A ver. Si quieres, lo podemos leer. Me dice que esa persona también. Bueno, la gente que me sigue, la verdad que son lo más. Son lo máximo, ¿no? Son lo máximo. Me quieren mucho, la verdad que me siento muy acompañado en esta aventura. Y la verdad que me apoyan en todas las decisiones que tomo, en todas las cosas que hay que trabajar, porque somos un equipo, somos una familia, somos un equipo. Trabajamos juntos para conseguir lo mejor para ellos, para mí. Y nada, la familia siempre te apoya al máximo, entonces es increíble que estén en mi camino y me siento muy contento de que estén en mi camino. ¿Cuándo viene a Brasil? ¿Cuándo viene a Brasil? ¿Cuándo viene a Brasil? Y bueno, a ver si se confirma el show en Brasil. Estamos justo en eso y ojalá ir a hacer un show en Brasil, estaría increíble porque sé que hay muchísimas como personas que están ahí pendientes para que vaya. Así que ojalá, ojalá. Ojalá. Oblegado. Un bello. Este está bueno. ¿Cuál es tu platillo favorito de México? ¿Qué platillo? Ándale, platillo favorito de México. A ver, ¿cuál es? Mira, en México se come muy rico. Yo me gustan los chilaquiles o los tacos como ahí de rachera, de ribay, de lengua los probé, muy ricos, pero creo que no los voy a comer nunca más. No, no. Los de lengua también son muy ricos, pero yo me quedo contigo con el de rachera y el de ribay, ¿sí? Vamos. Me supera, me supera. Sí, o de costilla. Uh, de costilla. Qué rico, quiero los tacos. Ya están dando aquí a las 2 de la tarde, no una hora más será la hora de la comida. Y yo voy a almorzar 4 y media, así que un ratito. Oye, ¿qué es lo más loco que ha hecho una fan por estar con ti, por estar cerca de ti? No, no sé si algo loco. Yo creo que como que el cariño de los fans en general como que ya en sí es una locura. Entonces cualquier cosa que hagan por vernos y por cruzarnos siempre es algo como muy especial, entonces yo lo veo más así. Entonces como que ya viajar, qué sé yo, 5 horas para vernos ya es una locura. Sí, imagínate. Así que gracias también a todos los padres que acompañan. Que lo permiten. Sí, lo permiten, obvio. Oye, porque me ha tocado, creo que una vez fue en el aeropuerto, estamos esperando a algún artista y de repente echamos gritos, gritos, gritos. Entonces es que algo pasó, ¿no? Nos acercamos y me parece que eran todos los chavos de Soy Luna. Ah, mira. Tú incluidos. Y dije, ah, bueno, ahí va toda la gente, la multitud. Sí, siempre cuando llegamos a México fue un caos lindo. Fue un lindo caos. Estuvo siempre lindo. Sí, sí, México fue un país muy importante para Soy Luna. Así que nada, ahora disfrutarlo y aprovecharlo como Ruggero porque sé que mucha gente se quedó con ganas de escucharte a Ruggero. Oye, ¿con qué artista mexicano te gustaría colaborar en un futuro? Mira, hay un montón de artistas con la cual me encantaría colaborar. Yo la verdad que sueño con Rake, que la verdad que tienen este como conjunto interurbano y baladas increíbles que me encanta. Jessy Joy también, la verdad que Joy canta. Y creo que sea mi cantante favorita, en este caso desde la parte de las mujeres. Y bueno, también con Jorge Blanco me encantaría como poder hacer y volver a reencontrarnos como el dúo dinámico, así nos llamábamos. Imagínate. Cuando trabajábamos en Violeta y seguimos siendo el dúo dinámico, aunque no nos vemos tanto como antes, obviamente. Pero como es parte de mi familia, entonces. También está sacando el disco por ahí, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿Qué cosa? Está sacando él, Jorge también. Sí, sí, él está trabajando muchísimo. Está sacando muchísimas canciones, sobre todo Temones. Sí. Así que nada, la verdad que le deseo siempre lo mejor porque es muy talentoso, muy buena persona, muy buen amigo y lo valoro así como es. Ahí está tocando que nos despedamos, ¿sí? ¿Es correcto o no? Sí. Nos tenemos que despedir. Sí, pero por supuesto, antes de preguntarte, ¿dónde vas a estar presentándote si tendrás alguna firma de autógrafos para que las chicas puedan ir? Mira, muy pronto se van a enterar en mis redes sociales de dónde voy a estar tocando aquí en México, así que ya se van a enterar, sobre todo para las próximas canciones que ya pronto sale el segundo sencillo. Ya se van a enterar. ¿Se puede saber un poquito que se puede saber o no? Mira, ayer justo fui a un programa y me encontré con un grupo de ruchedistas y como estuve preguntando si les gustaría tener una canción corta venas. O una canción un poquito más, como así, como un ritmo. O bailar. Sí, no es reggaetón, pero tiene como algo, como esa onda, como es algo medio africano, como medio cool y quieren la canción corta venas. Así que me parece que vamos con la corta venas a ver ahora si va a ser una sorpresa con un featuring o no. Lo vas a dejar ahí para sorpresa. Lo voy a dejar como sorpresa y se van a enterar el día que lo voy a anunciar. Pero bueno, ya está. ¿Será balada entonces? ¿Será una balada contra venas? Y creo que sí. Y si no, bueno, se van a enterar muy pronto. 100% dedicable entonces. Sí, obvio, a todas las personas que son fans del amor. Por supuesto. Como todo el mundo, ¿no? Obvio, todos aman el amor. Y querido Ruggiero, estoy muy contento de que hayas venido aquí a hacerle suave con las redes sociales. Y por supuesto, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quédense pendientes porque se vienen muchas cosas increíbles. Los quiero muchísimo y gracias por estar ahí. Gracias a vos, gracias a todos ustedes. No dejen de apoyar probablemente. Muy bien, en todas las plataformas. Soy Ruggiero Pascuarelli, Ruggiero con doble G y Pascuarelli con doble L. Lo digo siempre porque se equivocan si no. Chao. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.